bueno vamos a ver con mi guagua si la ayuda lo permite puede que lo permita para cambiarle los discos discos los frenos y el plato y el plato de arriba y el plato de arriba y el plato de arriba yo no está motivado así que lo vamos a eso y vamos a hacer un blocito de mecánica que siempre hacemos uno vamos a empezar por los platos no quiere decir lo más fácil pero tengo que ir a comprar herramientas en lo más straightforward así que vamos a empezar a soltar los platos y a bregar esto uno fuera vamos a montar para atrás vamos a hacer un lado primero y el otro después vamos a montar para atrás hacer los frenos de ese lado, con los discos y seguimos, no sé si es éste el plato, es éste, éste mismo es pero trae el pasador trae el pasador? sí, trae el pasador ahí H6 para que se vea mucho mejor que éste vale, vamos al mambo, ahora y tarde AutoZone, compre las cosas AutoZone, por internet, sale más barato y tienen ganas de ir por vida como quieras es la carne, debe ser muy grande, pero es chiquita no solo pito el impacto para asustar dame la pistola que, tres cuartos jaja, vamos a estrenar no, pero la otra yo creo que funciona a mí esta ya no cabe no salió, lo tapé no estoy acostumbrado lo hemos comprado estos frenos tienen, quiero que ustedes sepan, que estos frenos, los ven ahí ¿esto tiene cuánto? ¿cuatro meses? bueno, se supone, sí si los montaron nuevos tienen cuatro meses pero estos no son frenos baratos ahora no compran frenos baratos estos son, mira la diferencia, cuatro meses estos son buenos frenos buenos, frenos buenos bueno, vamos a estar montando patas como se lui mandó el aguacero que mierda y no podemos meter el fucking paddy disco nuevo, está difícil ok terminamos ese helado, como apuesta, la bobo freno, el master papa y mi tarjeta de crédito déjame, vamos a subir a esta mierda ya empezó a llover de nuevo, pero sacamos el plato bien rápido, ya le cogimos el truco me tapa de atrás, está abierta la tapa de atrás está abierta pero sacamos el plato bien rápido, estamos convirtiendo en contra de la lluvia pero vamos bien este plato salió, en cuanto salió ese plato, en 23 minutos papá, menos que 5 minutos ya escampó estoy grabando 4K HDR, esto está bacano, se ve bien, bueno no he visto como se procede de ver bacano ahora vamos a montar el plato vamos a grabar algo para hacerlo cámara venta vine a comprar refrigerios y está lloviendo de nuevo, como pueden ver pero ya está saliendo el sol, porque aquí la lluvia va como que de allá para acá como pueden ver atrás, ya atrás se ve azul y el frente está negro ya entonces vamos ahora de nuevo a casa llevarle refresco papá y vamos a hacer los frenos de atrás yo quería subir mi huevo de atrás, ya había comprado para subirla este este y en verdad quisiera subirla mucho o sea quisiera mucho subirla pero no sé si me va a dar el break el viejo me está cagado para subirla pero yo cheque ahora, ve ya está bonito acá un agua cero cabrón de no lleva lloviendo sin mentirte no lleva lloviendo ni 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 10 minutos ajá pero quisiera subirla vamos a ver vamos a ver si lo convence para subirla de una vez quisiera ya terminamos los dos lados hicimos los frenos de atrás yo voy a estar recogiendo no creo que me va a dar nada porque era lo mismo en verdad también necesidad el agua está ready a ver los bordeaux nuevos mira esto fue lo que mostramos mira este es muy pequeño se ve mucho mejor que los que tenía antes este y nada ya terminamos por hoy que lindo es el cielo manín bueno ya terminamos este eso es todo por hoy verdad eso es todo por hoy eh eso es todo por hoy ya para el carajo para el carajo me voy dale dale van a entregar esto bueno mis hijos nos vemos cuídense te voy a poner el cielito ahí para que va así que nos vemos de la mañana que nos vemos que nos vemos en la próxima el día de la mañana no 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 Gracias por ver el video.